Hola, bibliotecarios, bienvenidos a la biblioteca de Templo Yeddy como siempre y bueno, hoy os voy a enseñar las últimas novedades que me han llegado aquí a la biblioteca ¿De qué estoy hablando? Pues revistas, cómics, originales de Estados Unidos que ya sabéis que suelo pedir a través del catálogo Previews y que me libraría favorita, Joker Comics, me va guardando, me va trayendo me va dando poco a poco para mantener este ansia controlada así que, ¿queréis ver qué es lo que me ha llegado desde Estados Unidos? Vamos a ver este vídeo Bueno, vamos a empezar con los cómics y lo primero de todo, fijaros, Star Wars The High Republic el número uno de esta segunda fase de la era de la Alta República evidentemente, número uno, pues ha salido con un montón de portadas, yo he conseguido tres y bueno, pues lo que tenemos aquí está situado 150 años antes de la fase 1 o sea, que es precuela de lo que habíamos visto anteriormente ya sabéis, Light of the Jedi, la luz de los Jedi, etc. Bueno, pues esta serie va antes Pasamos a el número uno de Star Wars Visions número único y lo que tenemos aquí es también una precuela de lo que pudimos ver en el corto animado de la antología Star Wars Visions titulado The Duel que veíamos en blanco y negro con colores en los sables rojos pues el cómic lo clava y lo que vamos a ver es un tiempo antes de ese momento que tiene un encontronazo nuestro protagonista con un personaje que se parece mucho al maestro Windu o sea, fantástico Venga, pasamos ¿Qué es lo que tenemos aquí? The Mandalorian, el primer número y este también ha salido con un porrón de portadas fijaros las que he podido conseguir esta de John Tyler Christopher, creo que se llama la de la película la principal, que es esta bueno, pues un par de portaditas chulas ya sabéis que yo solo conseguí los número uno pues, ¿por qué? pues no sabría decir porque los números uno como que parece que que es más importante que cualquier otro número, ¿no? y por coleccionismo al final pero bueno, venga, vamos a lo que vamos lo que tenemos aquí es una adaptación de la primera temporada del primer episodio van a ser ocho episodios y bueno, pues para mí ha sido bastante sosa esta adaptación pero bueno, pues pasamos a Hidden Empire esto sí, esto sí que me ha gustado esto es el tercer evento de Charles Soul con todo lo que tiene que ver con el Crimson Down el Amanecer Escarlata o Alba Escarlata con Kira con su guerra contra el Imperio contra los Sith que lo manejan y bueno, es un inicio fantástico venga, pasamos a este Star Wars Revelation un número único que vamos a poder ver lo que nos viene en un futuro en las series de Star Wars por ejemplo, en Doctora Afra en la Star Wars principal en Darth Vader y en Cazarrecompensas a través de una historia donde vemos a Vader que acude a un llamamiento de ese ser que habita en Mustafar una especie como creo que le llaman el ojo una especie de ser raro como con forma de araña y bueno, pues y muchas más cosas que no voy a contar y Darth Vader fijaros que portada número 28 esto lo he conseguido porque la portada me encantaba sigue siendo para mí la mejor colección de Star Wars actual la de Darth Vader vamos a ver qué es lo que pasa con esta ave ya sabéis una de las doncellas de Padme en la actualidad está el emperador bueno, locura y Yoda el primer número de esta serie donde vamos a ver al maestro estando en Dagobai como recuerda pues tiempos antiguos en este caso una misión para salvar a una tribu que habita en un planeta que está siendo atacada y cositas, enseñanzas bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en próximos números pasamos al tercer volumen fijaros de la colección de la Doctora Afra publicado aquí en España por Planeta Comic y bueno, pues como siempre tapa dura y la verdad que es un tomazo increíble o sea, en este tomo le pasa de todo a la Doctora Afra es decir acude a una nave que está llena de bichos aparece fijaros quién está Durge el cazarrecompensas que podíamos ver en The Clone Wars acude al encuentro con el Crimson Dawn con la subasta de Han Solo Vader bueno, les atacan tienen que huir bueno, de todo fijaros que también he conseguido un par de revistas y especiales de Star Wars Insider de Titan Magazine bueno, vamos a mirarlas una por una pero a qué mandanga de la buena tengo lectura para rato empezamos con esta Star Wars Insider y ya sabéis más o menos siempre sigue la misma línea con novedades de mercha noticias de libros cómics revistas entrevistas y reportajes muy chulos pero bueno ya lo veremos más en profundidad en la reseña correspondiente fijaros que también viene el relato de la Alta República de Star Wars The High Republic venga Obi-Wan en portada y lo mismo más mandanga fijaros esto qué chulada estos estos bebé ¿no? y bueno tenemos ahí un poquito de Obi-Wan la serie Alta República tenemos pósters tenemos de todo aquí tenemos de todo la Star Wars Insider una pena que no que no salga aquí en España antiguamente teníamos la Star Wars Magazine pero bueno otra Insider con Krasantan en portada venga aquí me imagino que tendremos un poquito pues de Book of Boba Fett un poquito de Andor un poquito de novedades un poquito de cómics de la creación de las películas de Ewoks por lo que veo y bueno cositas varias para todos venga especial de Mandalorian fijaros qué tochal en tapa blanda y esto es un libro de arte porque prácticamente lo que tenemos aquí es pues no sé si son 150 páginas del arte conceptual e imágenes de la serie una cosa muy chula y me vais a preguntar bueno en qué se diferencia Gorka esto al libro de arte bueno pues aquí ya vais a ver que no hay imágenes no hay letra simplemente tenemos arte conceptual hay un montón mucho de esto ya aparece en el libro de arte otros no e imágenes muy chulas la verdad que está muy bien por menos de 20 euros tenéis este especial vamos con otra Star Wars Insider con Vader en portada y este número de hecho lo acabo de leer tenemos un poquito de Vader un poquito de Obi-Wan los 10 momentos Jedi más importantes de la saga tenemos entrevista a Beth Revis ya sabéis la escritora de The Princess and The Scoundrel una novela que salió este año que esperemos que llegue aquí a España y bueno Star Wars Insider bueno esta es la revista especial o el especial del 2022 de lo mejor del 2022 en la revista Insider aunque en portada viene como 2023 siempre le ponen al año siguiente y bueno aquí tenemos pues los mejores artículos los mejores entrevistas lo mejor de la revista y la verdad que está muy bien 140 páginas en un especial pues que más puedes pedir ¿no? Star Wars al 100% también de la revista y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.